Páginas de libro de la historia Páginas de libro de la historia Tengo bellas que ya jamás se adoran El santuario de la infotalidad Canto que celebra la memoria Como venta de honor a la lealtad De los héroes y abuelos por la gloria A Dios la venta que funciona libertad Juventud de mi patria sublime Que marcha es con callar la ilusión Que aumenta de la historia que escribe Nobles hechos de sangre y amor Yo que aborca, aborca en esta guerra Como azules se escupen y enfrentar Ponte de un jamás que sigue la barrera Los niños serios de mi méxico inmortal Juventud de mi patria sublime Que marcha es con callar la ilusión Que aumenta de la historia que escribe Nobles hechos de sangre y amor Yo que aborca, aborca en esta guerra Como azules se escupen y enfrentar Ponte de un jamás que sigue la patria Los niños serios de mi méxico inmortal Nobles hechos de sangre y amor La muerte de un busca sea